Cuando la tensión entre el borno de batería positiva y el bloque os da 13,99,14 y en batería Os da menos si no es un fallo de masas Aunque sea 20, tal, si esto es sin carga, en el momento que haya una carga, bajará a 12 voltios o menos Ahora se acaba de conectar los ventiladores Esto va bajando cada vez más Ahora conectado a masa de bloque 3C5 Conectado a batería directamente, 2,99,13 Baja a medio voltio Hay un fallo de masa Hay que cambiar donde esté el alojamiento y volver a medir hasta que tengáis la misma tensión De masa del chasis o el bloque motor o la batería Tiene que dar la misma tensión Si varía, tenéis fallo de masa 12, bueno, ahora sube cuando la carga se le quita Cuando baja la tensión siempre hay un fallo de masa Bueno, ya hemos cambiado la masa y limpiada de sitio Da 14, 13,99 que es 14 Y esto está conectado ahora directamente a borne batería Lo cambiamos A bloque motor Y sigue ahora marcando los 14 0,1, 0,2, bueno, 0,14 Significa que ya no perdemos medio voltio Lo único que hemos hecho es, trasladar la masa que estaba por ahí dentro Limpiarla bien Y conectarla a un sitio más accesible Y así conseguimos que no tengamos fallos de masa